Doña Josep, ¿sí tendrá canela que me venda? Es que la quiero para mandarle a mi hijo. Una vez más, atenta invitación para todas las familias que gusten mandar sus paquetes a sus familiares a la ciudad de Nueva York y a sus diferentes condados. Cuando era yo pequeño siempre me daba la curiosidad de saber qué hay más allá de esos montes, de esos cerros. Sentí un deseo muy grande de salir de Zapotitlán. Quería descubrir el lugar en que mis papás estaban viviendo. Ni siquiera recuerdo cuando me dejaron a cargo de mis abuelos y se fueron a trabajar a los Estados Unidos. Pues lo que queríamos es buscar para darle a nuestros hijos. Y ahorita que lo tenemos todo, pues ya no tenemos a los hijos aquí. Y pues ya nos tenían encañonado con la pistola, todos. No se muevan hijos de su puta madre. Y pues insultando, nadie se mueva. Mi papá y yo fuimos separados. Lejos de mi casa, sin dinero y sin mi papá. Mi única opción fue volver a intentar cruzar. Mi sueño era ir a la universidad. Pero todo se complicó. El comercial Satanás difunde otros mentiros, por ejemplo, hace creer a la gente que la clave de la felicidad está en tener mucho dinero. Y aquí está, ¿eh? Acá, sí, fue. ¡Suscríbete!